Otra victoria en nuestro estadio y continuamos nuestra serie sin derrotas. Has marcado dos goles, así que creo que es un momento importante para ti. Lo importante al final creo que es la victoria. Creo que tenemos que ir partido a partido. Y bueno, los goles vienen al final con calma y van a venir seguro. Intentaré ayudar al equipo como puede y ya está. Después de su gol esperamos mucho tiempo a la verificación del VAR. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Confiaba que el gol sería reconocido o tenía algunas dudas? No sé porque no había visto la repetición, pero es verdad que era... A lo mejor creía que iba a ser falta de Gutec o algo, pero mía no, era fuera de juego. No era fuera de juego porque iba justo en diagonal y no era fuera de juego mío. O sea, si era, era falta de Gutec, pero bueno, parece que ha sido gol y bueno, muy contento. Muchas gracias. A ti.